El país ha tenido acceso a lo que se puede considerar ya, sin duda alguna, la mayor filtración de la historia. Se trata de 250.000 documentos que básicamente cubren las comunicaciones entre las embajadas de Estados Unidos en una treintena de países y el Departamento de Estado, básicamente en la última década, aunque los documentos más antiguos se retrotraen a 1966. Los documentos han sido obtenidos por la página digital Wikileaks, que a su vez los ha facilitado al país, al periódico estadounidense The New York Times, al periódico británico The Guardian, al francés Le Monde y al semanario alemán The Spiegel. Los documentos revelan los mecanismos y los contactos de los diplomáticos estadounidenses para conseguir información secreta en todos estos países, incluyendo naturalmente España y América Latina, especialmente México, Argentina, pero también Cuba, Venezuela, Brasil o Bolivia. El lenguaje en el que están redactados los documentos es extremadamente franco, lo que sin ninguna duda va a suponer una fuente de tensión entre Estados Unidos y algunos de sus principales aliados. Para el país y para el resto de organizaciones periodísticas involucradas en este proyecto, mantener y garantizar la seguridad de algunas de las fuentes ha sido fundamental, por lo cual hemos decidido no ofrecer o ofrecer solo parcialmente algunos de los cables en los que se basan las historias que vamos a dar a conocer en los próximos días. Naturalmente, el motor último que ha animado este proyecto es el enorme interés público de todos estos documentos. Creo que se puede afirmar, sin duda alguna, que estas revelaciones van a suponer un antes y un después, no solo para la diplomacia estadounidense, sino también para las relaciones internacionales, tal como las hemos venido conociendo hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!